Música Y arriba Tijona, arriba Tijona, arriba Tijona Y como lo hacemos el niño Música Con el que eres conocido, por todo furia y apreciado Que la policía lo busca, que se pasea en todos lados Por eso todo le dicen Como le dicen, como le dicen Y se vengan, autorizados Música De la gas, la venecia, el centro Con la agua, el cura y la gallo Como el de nuestros tiempos Cuando yo estaba chavo Como una nueva y el cinto Música Y siendo oscuro es pedazo Pero que pedazo no vale Música Hoy el cinto ya cambió La vida me ha sonreído Hoy tengo lo que yo quiero Porque nadie es convencido Que el de la rienda no gana Música Música La raza, un círculo de, un costo es así en la vida Y un oculto que te digo, así es esa movilidad Pero yo no me triunfo ¿Y por qué no se te gustó? ¡Vale! ¡Ya, ya! Me destorta mi familia ¡Ay, qué bonito te haces! Yo no sé en realidad La muerte es muy natural Y me tienes sin cuidado Pero se ha dado el ritmo ¡Vamos con los sopornillos! ¡Azú, siempre he preparado! ¡Vamos a continuar con Brasil!